Buenos días, honorables concejales, a toda la comunidad que nos escucha, muy buenos días. Seguirle aquí, gracias a Dios por dar la vida, la salud y la oportunidad nuevamente de estar en la sesión en el Consejo. Señor Secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. Muy buenos días, honorables concejales, y muy buenos días a toda la comunidad del municipio de Palocabito que en este momento nos puedan estar escuchando a través de la emisora comunitaria. Hoy es noviembre 29 de 2013, esta es una sesión ordinaria del honorable Consejo Municipal de Palocabito, Tolima, y el siguiente, si los honorables concejales lo aprueban, será el orden del día. Primero, llamado a la lista de verificación del cuero. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, digno del Tolima. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 070 de 2013. Quinto, debate plenaria del proyecto de acuerdo número 016 de 2013, por medio del cual se establecen descuentos por pronto pago a los contribuyentes del impuesto predial unificado en el municipio de Palocabito, Tolima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión y noveno clausura. Señor Presidente, honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, ¿aproba en el orden del día? Aprobado, señor Secretario, por ocho concejales. Llamando a la lista de verificación del cuero. Cuerpo Linares Bernardo. Presente. Chala Castañeda Mariluz. Presente. Díaz Londoño Yaredazmín. Presente. García Urrejo Adriana Paola. Gómez Urrejo Leonardo. Presente. Hernández Cifuentes Fernando. Presente. López Agudero Sergio Andrés. Presente. Norroa Garzón Marco Pérez. Presente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presente. Señor Presidente, en el momento tenemos ocho de nueve, honorables concejales, lo que quiere decir que hay duro. Continuamos, señor Secretario, por el orden del día. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es digno del Torima. Siguiente punto del orden 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 del ¡Gracias! 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 Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 4, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 070 de 2013. Honorables concejales, aprueba que esta acta sea aprobada por el reglamento interno, aprobado señor secretario por ocho concejales. Y por favor, vas a la cartelera del consejero. Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 5, que es debate plenaria del proyecto de acuerdo número 016 de 2013, por medio del cual se establecen descuentos por pronto pago a los contribuyentes del impuesto predial unificado en el municipio de Barocabino, Torima. Eso es, señor presidente. Bueno, honorables concejales, hoy un proyecto muy importante para el municipio y para todos los contribuyentes, el proyecto 016, el ponente es el honorable concejal Leonardo Gómez, a quien le doy la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo a toda la comunidad que nos escucha en el día de hoy. Bueno, vamos a continuación a pedirle el favor al señor secretario, se sirva a leernos el acta de comisión respecto al siguiente proyecto. Con mucho gusto, honorables concejales, es el acta de comisión número 015 de la vigencia de 2013. En el salón de sesiones del honorable Consejo Municipal, con previa citación, siendo las 11 y 2 de la mañana del día 25 de noviembre de 2013, se reunieron la comisión permanente tercera de presupuesto y hacienda pública, para hacer el primer debate del proyecto de acuerdo número 016 de 2013, por medio de cual se establecen descuentos por pronto pago a los contribuyentes del impuesto previo al unificado en el municipio de Palacabinto, Tolima. Como integrantes de esta comisión están los honorables concejales Leonardo Gómez Urrego, Fernando Puerto Linares y Marco Fidel Quiroga Rocha. Como ponente de este proyecto de acuerdo se designó el honorable concejal Leonardo Gómez Urrego. Los honorables concejales, después de analizar el proyecto de acuerdo minuciosamente, acordaron que aprueban el proyecto de acuerdo con las siguientes modificaciones. En el artículo segundo, literal A, se cambia el número 2013 por 2014. En el artículo segundo, literal B, se cambia el número 2041 por 2014. En el artículo segundo, literal C, se cambia el número 2013 por 2014. De esta manera, la Comisión Permanente Tercer de Presupuesto y Hacienda Pública aprueba el proyecto de acuerdo con unanimidad y con las modificaciones antes mencionadas. Por lo anterior, se debatirá, estudiará plenaria, un segundo debate. El honorable concejal ponente del proyecto de acuerdo, Leonardo Gómez Urrego, procede a clausurar la sesión siendo las 11 y 20 de la mañana. Para constancia, firmaron Leonardo Gómez Urrego, presidente de la comisión y ponente del proyecto, Fernando Puerto Linares, concejal, Marco Fidel Quiroga Rocha, concejal, y Santos, Chesícita Lino Cuesta, secretario. Ha sido el día del acta de comisión, el honorable concejal Hernando. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, declaro abierto el proyecto al primer debate, proyecto 016. Continúe, señor Ponte. Gracias, señor presidente. Como ustedes bien escucharon, el acta de comisión, el proyecto, la comisión se lo aprobó sin ninguna objeción, solo que si ustedes, honorables concejales, pudieron observar, hay unos errores de digitación dentro del acuerdo que habría que modificar estos errores de digitación y a continuación, si están de acuerdo, podemos leer artículo por artículo del acuerdo más, sin embargo, honorables concejales, estamos en una consulta de última hora respecto al descuento que está plasmado dentro de este proyecto puesto que yo era hasta ahorita que me enteré que desde el año pasado nosotros nos basamos en la reforma tributaria que hubo nueva para hacer este tipo de descuentos a el impuesto predial desde luego estamos haciendo un descuento de el capital no de intereses y me acaban de informar que muy seguramente esta reforma tributaria fue tubada por la corte constitucional entonces estamos haciendo una consulta de última hora honorables concejales si ustedes consideran que es conveniente esperar un poquito porque no vamos a hacer las cosas a la ligera y luego si le vamos a dar lectura a la cuerda para ver si estamos de acuerdo estamos de acuerdo en lo en los en los siguientes artículos del proyecto bueno señores concejales señor dueño de la ponencia nos pide vamos a hacer un receso para empaparnos bien sobre lo de la ley en los últimos días la reforma tributaria realmente a todo eso hay que ponerle cuidado y gracias a Leonardo porque consultó porque no nos podemos meter en problemas realmente entonces hasta que no estemos bien seguros entonces honorables concejales vamos a hacer un receso de 10 a 15 minuticos solamente pedimos a don Enrique que nos ayude a en la sintonía la musiquita más suave siendo que quiera como la romántica que es lo que le gusta a toda la gente gracias don Enrique el receso siendo las 9 y 14 de la mañana honorables concejales gracias